Otra comparación, en el Renacimiento dijimos que se acabó el teocentrismo, lo exclusivamente religioso, vamos a encontrar temas de la mitología, ¿no es cierto? Temas mitológicos junto a temas religiosos. En el barroco, que lo vamos a estudiar después del examen, predomina de nuevo, el barroco es muy utilizado por la iglesia católica para propagar la fe, va a volver el tema de nuevo de la devoción religiosa, va a volver el tema del misticismo religioso. En el Renacimiento predomina un lenguaje más de la razón, no de enfrentarnos al misterio, por ejemplo, de la muerte, que nadie sabe a dónde vamos después fehacientemente. La religión te da una respuesta, pero siempre está un grado de incertidumbre de qué nos va a pasar, ¿no es cierto? En el Renacimiento predomina, está todo bajo control. Y en este caso comparamos una escena mitológica con una escena religiosa, porque en el barroco también va a volver, va a haber una tendencia fuerte a la pintura como expresión del catolicismo. En cambio en el Renacimiento hay pintura religiosa, pero con un enfoque que tiene más que ver con el predominio de la razón más que de la devoción. Gracias. 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 Gracias.